Bueno, chicas, otra vez estamos aquí. Ahora vamos a... os voy a grabar el vídeo de productos terminados de hogar, ¿vale? Pues nada, saluditos para todos, que estemos todos muy bien. Si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, me dais un like, suscribiros a las que no estáis suscritas y nada, que os voy a enseñar los productos que he ido gastando, os voy a dar mi sincera opinión, lo que yo considero, lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado y ya cada una después, pues ya veréis mi opinión, si corresponde con la vuestra, si la habéis probado su producto. Bueno, pues empiezo. Mira, el SAS Madera, este producto para limpiar los muebles, las puertas y eso, es de aroma de miel y jazmín. Ahora voy a comprar, así mañana, ¿no? Porque está cerrado, creo, Mercadona, pero pasado, el martes, voy a comprar, voy a probar el de limpiador de muebles, de spray, también de pistola, de Mercadona. A ver cómo, si me gusta, ¿eh? Si no lo pruebo nunca. Así que este sí, ¿eh? Este de SAS, fruto de SAS, ahí me gusta, va bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Este ambientador, de frutos rojos, de Carrefour, que ya sabéis que me gusta este y el de Mersella, también me gusta para meterlo en los armarios. Vamos a ver, el sanitol, ¿eh? El sanitol me queda un poquito aquí, me queda un poquillo ahí, pero yo ya lo voy a sacar porque ya esto lo voy a terminar prontito. Este, más bien, lo uso yo para la encimera de la cocina. Cuando limpio la cocina, pues le doy a toda la encimera para desinfectarla y eso. Pero tengo que deciros que, por lo pronto, no lo voy a comprar más porque me gusta más este, que también estoy terminado ya, también le queda un culín, pero ya. Este de Mercadona. Este sí lo voy a repetir. Este, sanitol, es bueno también, pero no. No, porque al fin y al cabo son los dos iguales, hacen el mismo efecto y me gusta más este, ¿eh? Este, cuando lo he pasado por el baño, desinfectará. Yo no digo que lo desinfecte, no raro está, pero se queda como... Hay que pasarle un papel o algo para que se seque totalmente, ¿eh? El lavabo, el bate y demás. Se queda como unas gotas de agua y, no sé, no me gusta a mí el aspecto que deja. Sin embargo, este sí, ¿eh? Este se le... yo lo pulverizo, pulverizo, le doy con un trapo y después lo dejo un cuarto de hora, me voy, ¿eh? Me voy a hacer otras cosas, lo dejo un cuarto de hora y después lo vuelvo a pasar a valletitas y no hace falta ni secarlo, ¿eh? Los sanitarios, se secan solos después y me gusta. Este producto me gusta bastante y lo voy a comprar otra vez, ¿eh? Lo compro otra vez porque me ha gustado más que el sanitor, ¿eh? Después el papel higiénico que ya sabéis que compro ahora, que es de la marca de Aldi, se llama Solo. Viendose rollo, son muy suaditos, son muy gorditos y cuesta lo mismo que el de Mercadona, pero yo creo que es un poco más suave que el de Mercadona, ¿eh? Por lo menos es mi opinión. Así que, mientras que pueda, compare, mientras que vaya a Aldi, me coja de mano y vaya y lo compre allí, pues lo compre allí, ¿eh? Servilletas también de la marca de Aldi, que vienen 200 creo, son 200 servilletas, también muy arregladitas de precio y van bien. ¿Eh? Son finitas, pero me va bien con esas. La vitrocerámica, que he ido dos veces a Carrefour y no lo veo, lo han quitado, ¿eh? Tengo uno en uso, que es el que me queda, pero lo han quitado. Yo no sé si tengo que volver a Carrefour o no sé si pasa mañana, lo voy a mirar. Pero lo que han dejado es el de Sprite y el de Sprite no me gusta a mí. Así que este yo no sé si es que no lo van a sacar más, no lo van a fabricar más, o es que en esos días que yo he ido, no lo habían repuesto. Pero este me gusta muchísimo, ¿eh? Siempre uso este. Yo tengo vitrocerámica, muy brillante, muy brillante siempre, con este. Otro producto, ¿eh? Que yo diría que puede ser mi favorito, ¿eh? Es este. Este de oxígeno activo brillante de la marca La Salud, ¿eh? Lo compré en un cas. Lo he volcado, ¿eh? Lo tengo, todavía me queda un poquito, un resto, en un Sprite, en una botella de pulverizar. Bueno, pues pulverizo limpio los boletos de la cocina. También desinfecta mucho porque es un multisuperficie sin lejía. El baño también, a veces que el baño también lo limpio con este. Sirio para ropa, si queremos, también para ropa porque tiene oxígeno activo para la ropa. Bueno, tiene un olor muy delicado, muy fino, muy bien. Tiene una espuma, pues yo diría que controlada, ni mucha ni poca. Me gusta, ¿eh? Este, si lo encuentro por ahí o voy al casa donde lo compré, pues quiero comprar por lo menos un par de botes porque me ha gustado muchísimo, ¿eh? Incluso el suelo, ¿eh? El suelo de terrazo también le he hecho un poquito y también queda muy brillante, muy brillante, ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho. Y además como desinfecta, o más todavía, ¿eh? Así que este producto, un 10 por él. Las casuras de Ariel, ¿eh? Las casuras de Ariel, que también las tengo ahí de vez en cuando, las voy entremezclando, las uso para la ropa blanca, pero cuando no tengo el bombo demasiado lleno, ¿eh? Porque al ser lavadora de gran capacidad, tendría que poner dos pastillas y me gusta cuando tengo mucha ropa blanca o mucha ropa clarita y blanca, me gusta más utilizar los polvos que yo sé que le echo más cantidad. Esto es cuando tengo medio tambor, ¿eh? Medio tambor lleno. Bueno, pues entonces sí, pongo una pastillita de este y la lavo con esto, con Ariel. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pero sale caro y para una capacidad grande de la ropa, hace falta dos pastillas, entonces sale más caro todavía. Así que esto, si está en promoción, lo cojo. Si no, me apaño con mi carrefú en polvo que me va divino, pero divino, ¿eh? Y cuando lo probéis me contáis si os gusta. Suavizante carrefú. Este, le he dado yo otra oportunidad, porque yo este suavizante lo utilizaba hace años. Y no me llegaba a convencer, ¿por qué? Pues que el olor que tiene al principio, cuando sale a la hora, vale. Pero una vez que se seca la ropa, a mí no me huele absolutamente a nada, ¿eh? A nada. Pero como aquí ponía nuevo perfume, frescor alpino, era otro tipo de olor a estos años atrás, digo, bueno, pues lo voy a comprar, también había la compañera de youtuber que también decía que le gustaba mucho, que era, vamos, era estupendo, combinado con el vi, no sé. Bueno, digo, le voy a dar otra oportunidad. Pero deciros que yo este lo descarto, pero yo ya creo. Este y lo de marca Carrefour, lo siento, pero yo marca Carrefour en suavizante, pues no me gusta. No me gusta porque no dejan el olor. Yo creo que para suavizante me quedaría con los de marca, marca, marcas buenas, o bien con los de marca blanca de Mercadona, ¿eh? Algunos, ¿eh? Algunos de Mercadona, porque hay otros que la verdad también el olor deja mucho que desear porque también se va muy pronto. Pero este, desde luego, de Carrefour, no lo vuelvo a comprar porque no me gusta. Y después también la ropa, yo las toallas no las veo más suaves, ¿eh? Yo cuando me pongo suavizante, que casi siempre se lo pongo, no veo las toallas más suaves, así que ese de Carrefour lo siento por las personas que le gusten, pero a mí no me gusta, ¿eh? Bueno, pues nada, estos han sido mis productitos, ¿eh? Que creo que son todos ya, porque no sé si habrá alguna cosa más por ahí, pero bueno, si no para el siguiente mes os lo enseñaré. Han sido mis productitos de limpieza del hogar. Y nada, espero que me comentéis, ¿eh? Que me digáis alguna cosilla. Si lo conocéis, los productos, si lo habéis probado, qué os parece. Y nada, que paséis la fril, las navidades, muy bien, muy bien, muy bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por verme, ¿eh? Y besitos para todas.